Ya me dijeron que estás sabiendo mal de mí y que te burlas Porque según ya lo notaste que te ruedas ya que imaginación Ahora resulta que no te confundas Yo no camino para atrás como te arreglo Ya te conozco y sé que no vales ni un peso y de personas como tú Ya no me dejo y como dices no te creas tan importante Ya no te pienso como mi vida como haces Se me sonraron las heridas con el coro Y mi barra yo voy a venir a buscarme porque ya no siento amor No te creas tan importante Yo soy feliz, no tengo tiempo para que te arreglo Ya no te exhalo pues sin ti estoy mejor No me dejo y siento que no puedo olvidarte Esto ya se terminó No te creas tan importante Ay te encargo por favor Una cinta en tus cabellos Una flor en tu cara Un canario en tu alcohol Ah se lo sabe ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? De la mañana ¿Cómo dice? De la mañana Y mi amor Yo soy feliz, no tengo preocupado Yo soy feliz, no tengo hate Para ya la piora Su cara que caja Jajaja 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 Jajaja